Solo un recuerdo de aquello quedo, de esa historia escrita en tiempos pasados Prejudio tu amor, no encontré solución a la preocupación que tu me estabas dando Solo un recuerdo quiero, que quede de lo nuestro, juro que ya no tengo ganas de vivir ese infierno Y yo, cansado de lo mismo y tu, tirando todo al abismo Solo un recuerdo quiero, que quede de lo nuestro, juro que ya no tengo ganas de vivir ese infierno Y yo, cansado de lo mismo y tu, tirando todo al abismo No quiero volver a pensarte cada vez que hablo, intento sacarte mi mente pero lo sé por ser que a tu hermano ya Todo el momento que pasa escuchándote, dejando mi orgullo y la razón siempre dándote Volver a caer en tu juego, es poner mis sentimientos en riesgo Esto se escapó de ambas manos como ves, a partir de mañana solo serás otra ex Me toca olvidarte porque así es la vida, que el tiempo no devuelve sueños como el primer día Tantos buenos tiempos que pasamos tú y yo, pero mi Dios me dice que tu tiempo ya se acabó Jugaste sucio y ahora te estás viendo mal y yo aprendí que mujeres nunca se debe confiar Quisiste buscar en otro cuerpo pero nada y ahora quedaste sola por no saberme valorar Yo nunca pensé que llegaría este día, que día, que día, si en soledad te hundiría Tanto te amaba pero no fue mala mía, interesé con mucha suerte aunque perderte no quería Solo un recuerdo quiero que quede de lo nuestro, juro que ya no tengo ganas de vivir ese infierno Y yo, cansado de lo mismo y tú, tirando todo al abismo Siempre peleamos por esto, cada quien por su lado, disculpa si no lo demuestro pero te quería a mi lado No nos pusimos de acuerdo en solución a los problemas y me quedé solo que en este mar Nadie conmigo rema tantas cosas que prometimos, solo queda el recuerdo de lo mucho que nos quisimos Ahora actuamos como unos desconocidos, corazones de piedras encerrados en cuerpos fríos Me causa escalofrígola, idea de no tenerte, me partiría el alma con otro tiempo verte Tranquila, sí que estoy mal, pero soy un hombre fuerte, no te deseo nada malo, baby, te deseo suerte Solo un recuerdo quiero que quede de lo nuestro, no tengo ganas de vivir con esto Yo cansado de lo mismo y tú, tirando todo al abismo Solo un recuerdo de aquello que do, de esa historia escrita en tiempos pasados Repudió tu amor, no encontré solución a la preocupación que tú me estabas dando Solo un recuerdo quiero que quede de lo nuestro, juro que ya no tengo ganas de vivir ese infierno Y yo, cansado de lo mismo y tú, tirando todo al abismo No te odio, 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 no